No tengo ninguna duda que sí, que cambió. Yo vengo diciendo que a mí no me gusta la lógica que imperó el último mandato de Cristina, donde claramente se profundizó la grieta, donde había algo muy endogámico del kirchnerismo, ¿no? Esos patios donde se le hablaba su militancia y parecía... Yo critiqué mucho eso, digamos, hablaban entre ellos. Y creo que el kirchnerismo en ese momento perdió la capacidad de hablar a las clases medias. Es extraño que hables así, ¿eh? Parece que es un tipo que digo, no sos candidato del espacio de... Frente de... ¿Pasen boleta corta? Es que justamente yo lo que hago es celebrar este gesto de Cristina. Yo sí creo que el gesto de Cristina es sincero. Yo no creo que sea por conveniencia. Creo realmente todos cambiamos, todos aprendemos. ¿En base a qué, Matías, pensás que es sincero? En base a que me parece que el final del segundo mandato no fue bueno y que ella lo sabe. Y que sabe que para gobernar necesita otro consenso. Hubiera sido muy difícil para Cristina gobernar ganando. Y ella lo sabe. O necesita otro consenso para tener la chance de llegar. Yo creo que no. Es una mujer muy inteligente, Cristina. Eso es innegable. Para mí es uno de los cuadros políticos más brillantes de los últimos años, sin ninguna duda. Más allá de las diferencias que uno pueda tener. Y creo que ella entendía que necesitaba un consenso. Que necesitaba ampliar la base para gobernar. Que iba a ser muy difícil por muchas cuestiones. No solamente nacionales. Por una cuestión de coyuntura regional. No es lo mismo cuando le tocó gobernar al quinerismo en el 2003, 2015. Que ahora. No es lo mismo con Bolsonaro. No es lo mismo con Piñeira que con Evo Morales, que con Lula. O sea, el contexto regional cambió. No solamente si ella fuera candidata a presidente no tendría ninguna chance de sobrevivir en términos políticos en esta región, tal como están las cosas. En eso sí abono tu teoría. Ahora, es muy difícil. Porque aparte es una subjetividad plena, ¿no? En mi opinión. Las personas tan fácilmente no cambian. Sí sus cálculos. Me parece que ella claramente ha vislumbrado. La frase fue de Alberto Fernández. Sin Cristina, de Alberto Fernández explicando también la impotencia del peronismo. Los eunucos políticos que rodearon al peronismo durante todo este tiempo. Sin Cristina no se puede. Con Cristina no alcanza. Entonces hacía falta un vicariato. Hacía falta un vicario del poder de Cristina. Y lo nombró Alberto Fernández. Ahora, ahora. No, no, esto ya es una interpretación política, por supuesto, ¿no? Que la contrapongo. Pero la campaña, no en tu caso, ¿eh? Porque yo coincido. Digamos, no pareces candidato de ese riñón autoritario que impone. Todo lo contrario. No pareces, no tenés el físico tu rol. Ahora, es cierto que con ese tipo de candidatos, ni siquiera con filmos, que es un tipo muy afable, un tipo que jamás lo vi a filmos siendo un autoritario, nunca pudieron gobernar la ciudad de Buenos Aires, nunca pudieron llegar al público porteño. Quizás vieron en vos la gran oportunidad. Ese progresismo que el electorado porteño le encanta. Pero lo que quiero decir es esto, Matías. Las evidencias que han surgido en la campaña, algunos fallidos del propio Alberto Fernández, más muchos que rodean al kirchnerismo, del propio Aníbal Fernández que me podrán decir que es un personaje marginal, satelital, que hoy no. Bueno, muestran todavía esa esencia autoritaria que no ha muerto, que está larvada, que está ahí, y que nadie tiene demasiada seguridad cuando se llegue al poder si no va a aparecer. Yo creo que también es que tu comentario inevitablemente está sesgado en algún lugar por la grieta, y la grieta está también empujada muchas veces por los medios. Por la observación. Yo escribí un libro mucho antes que la Nata hablara de la grieta, que se llamó Libertad o Barbarie, en el año 2012, cuando gobernaba a pleno el kirchnerismo. El método de dividir a la sociedad y hacerlo metodológicamente para ganar poder fue una planificación absolutamente constatable del kirchnerismo. No es la grieta. Digamos, no hablo desde ninguna grieta. Hablo desde la constatación empírica de la presencia. Pablo, se lo delgás al kirchnerismo, cuando si vos te pones a ver cualquier... Se lo endigo al kirchnerismo, sí. Cualquier análisis político, de hecho ahora lo estás viendo con lo de Cambridge Analytica, lo primero que hacen es justamente esto. No es algo que inventó el kirchnerismo. El kirchnerismo lo pudo... El kirchnerismo lo resucitó de las antinomias históricas de la Argentina, esas que vimos en el primer informe.